Les presentamos a 7 chicos mexicanos Hola, soy Bit y soy mexicano Hola, soy Giovanna y no manches, traigo un nopal bien marcado en la frente Soy Figaro, tengo 26, casi 27 Soy Mickey Mouse y le voy al príncipe Soy mexicano y me gusta la tonta con tamal Yo soy Miguel Ojara, soy mexicano Yo creo que el gay es Bit, voto por él porque él es el gay, porque... Uno de ellos está mintiendo Si el grupo descubre quién es el impostor, se llevará la cantidad de 100 dólares De lo contrario, si el impostor sobrevive, se llevará todo el dinero Ok, primera ronda para descubrir quién de aquí es europeo Quién de aquí no tiene la sangre azteca Yo voto por Bit, yo voto por Bit Vamos a empezar a descartar gente Para empezar, quiero que me digan... A ver tú, a ver tú Su bigote me pigue cuando nos besamos No hagamos decisiones precipitadas Quiero empezar, a ver mamá Coco, ¿cuál es tu apellido? ¿Apellido? Sánchez Sánchez A ver Mickey Mouse, ¿cuál es tu apellido? ¿Mi apellido? Te advierto que es un poco extraño, pero mi apellido es... ¡Mosé, mamá, no te digas! Nooo, se llama Mickey Mouse, su apellido es Mouse ¿Cuál es tu apellido, Giovanna? ¿Cuál es tu apellido? Hernández Hernández Bueno, eso es muy común Yo digo que tenga que ser Miles ¿Tú tiene que ver? ¿Quién tiene? A ver, que el Miles se quite la máscara para ver su color de piel y juzgarlo ¿Qué? ¿Qué es eso? Quítate la máscara, Miles, quítate la máscara Quítate la máscara, Miles Quítate la máscara, Miles Quítate la ropa, tío Químate igual, químate igual, sigo yo Te digo que saquemos a Mickey Mouse porque para empezar... Es estadounidenses tengo yo, o sea, la mujer es europeo Como él es blanco, se baila como gris ¿Qué pedo? Mira, le está dando un ataque Votaciones Yo voto por el Mickey Mouse porque, no sé, me da malas vibras Yo creo que el gay es el Miles Morales porque deja que el otro Spiderman lo ahorque bien rico y al chile me dan senos Yo voto por Mickey Mouse En primer lugar, yo sé que por mis rasgos europeos, este, me pueden llegar a confundir Pero, o sea, no, así me hizo Dios ¿O Miles? Te ves bien acá Y... yo... ¿Tú qué pinche tamalera? Miren, yo voy a votar por el beat porque su ropa parecía la bandera de España Pero ahora que lo pienso bien, de seguro debe ser Miles No confío en su favor Vamos a poner que yo estoy muerto, pero voy a votar por Mickey Mouse Ignoren mi postura, por favor Yo voy a votar por... Eh... Ay, chiquita Yo siento que es... Flopic La verdad sus... Me da miedo, por eso voto por él El eliminado de esta ronda es... ¡Mickey Mouse! ¡Eh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, güey! ¡Ponte a chambear! ¡Vete! A ver, yo tengo una pregunta Ay... Ay, perdón Es que me pega mi hijo Me pega mi hijo y ya quedé con traumas No, señor No, señora No, señor No, señor Es que... Es que yo lo... Es que yo lo quiero muchísimo Pero, señora Si lo maltrata Tiene que dejarlo No se roba mi dinero Para las pastillas Debe dejar a su hijo Siempre, siempre hay más peces fuera del agua No manches Ya le llamé anexo al extremo para que se lo lleve A ver, yo tengo una pregunta ¿Cómo son sus casas? O sea, a ver Escríbanlo Gris, gris Gris es gris con ladrillos No se ha pintado ¿Has visto una caja? Pues está más cojera que eso Pues es eso, pero aplastada Tiene una caja con un techo de la vera Si no tienes que vivir, vete conmigo Si no tienes que vivir, vete conmigo Si no tienes que vivir, vete conmigo No, eso sí es muy humilde Es que, es que yo quiero que la señora se venga a vivir a mi casa conmigo ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No la quiero dejar solita Pero tiene un hijo, señora Es que mi hijo ya tiene 22 No Pues dígale que consiga chamba o algo así Se la pasa ahí con sus amigos Esperen, esperen, esperen ¿Cómo sabemos que la señora no es la impostora? ¿Cómo sabemos que la señora no es la impostora? Y nos quiere engañar a todos con una historia así de que Ay, mi hijito, me preocupa A lo mejor es ella ¿No ves mis moretones? ¿No ves mis moretones? Es maquillaje, es maquillaje Aparte tiene la voz de un niño de 12 años Hombre, hasta se le nota la edad, señora Vivo en un departamento de... Ese traje se ve muy caro, ¿no? Ese traje se ve muy caro Sí, cierto Sí, parece caro, pero en realidad lo hice con bolsas de la basura ¿A qué hice hecho en España? ¡Tocas las piernas! ¿Por qué no tocas las piernas? ¿Qué te pasa? Yo tengo una buena pregunta ¿Cuánto les mide Chilindrin? Si nos basamos en la experiencia de cabeza ¿Por qué el Miles Morales tiene máscara? A lo mejor yo nos quiere ocultar su bello rostro güero y blanco ¿Sabes? A ver, quítatela Que se la quite ¡No manches! Pígaron No manches, Pígaron, se parece a ti ¿Qué será? Es un mapero Es un mapero A ver... Basándonos en... Basándonos en lo realista Ese tono que tiene Miles Es más como europeo que mexicano Mexicano es más pirtito, así como el este Miguel O'Hara Tú tienes los colores de la bandera de España, ¿eh? A ver, ¿qué es la explicación? ¿Este es patriota o qué? Yo tengo los colores del Atlas No es cierto, no es cierto ¿Del Atlas? Votaciones, votaciones Yo voy a votar por Capu Porque tiene un traje Muy costoso ¿Tú cómo sabes? Porque lo investigué en Mercado Libre México Yo la verdad voy a votar por Miguel Porque estaba viendo ahí su traje Y decía hecho en España Entonces, siento muy sospechoso eso Yo voy a votar por Miguel Porque tiene un Rolex Miren, ahí en la manita lo tiene Yo sé por quién votar Siempre lo estupe Es Miles Siempre fue Miles Cato Viendo a profundidad Voy a votar por ese Yo creo que es el Miguel Te la chupo si votas por Miles Te la chupo No, yo confieso a Yo qué, yo qué No, no voy a hacer eso Yo voto por Miguel No, no voy a hacer eso No voy a hacer eso Entonces, no Vamos a desempatar con un piedra, papel o tijera Piedra, papel Piedra, papel o tijera Y ganó Miles 1-0 1-0 1-0 1-0 Piedra, papel o tijera Ok, igual, igual, igual Otra vez, otra vez Va Piedra, papel o tijera No mames Ganó Ganó Se lo está chingando Se lo está chingando Se lo está chingando Se lo está haciendo como mi hijo Se lo está haciendo como mi hijo El eliminado de esta ronda es Miguel O'Hara Pues ya fue Nooo La gente apoyó a Claudia Schempel Porque ella No es cierto Sí, no Claudia, ¿Claudia qué? Oye Oye, ¿están viendo sus perros? Oye, ese güey vive Vive con lobos, ¿eh? Porque vive en el bosque de Europa Recuerden que esta es una ronda rápida Así que voy a preguntarle a cada uno A qué partido político apoyando Empezando por acá Giovanna, tu partido político Eh, Morena ¿Por qué? Viva López Obrador No manches Sal y cabecita de algodón Bueno, a ver, a ver Tú, Smiles Morales ¿Cuál? El PRI Porque me regaló una mochilita Para ir a la escuela Mi partido favorito Es el de América Pues los rayados Puedo concluir que el impostor Es Capu Porque el PRI En ningún momento Regaló mochilitas Fue el partido verde Sí, no me regaló Pues yo creo que esto Ya es muy claro Bueno, no tan claro Pero Aparte sí Fíjalo, mi señora Pues es que una vez Yo estaba encontrando Es Europa, es Europa ¿Tú qué vas a andar sabiendo Si tú confundiste El partido verde Con el PRI Por eso es que no fui a la escuela No fui a la escuela Por eso Ah, pero bien que dijiste Que te regaló una mochila Sí, es cierto Sí, es cierto Votaciones, votaciones El Miles El Miles con rajas Yo voto por el Dr. Simi Porque Yo que es Fígaro Porque como vio la tele Si vio en una casa de cartón Yo voto por el Miles Morales Porque ya no sabe ni qué decir Está mintiendo O sea Yo voy a votar por el Miles Morales El eliminado de esta ronda Es Miles Morales Adiós 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 La mayoría aquí está confundiendo Pobreza con ser mexicano Siento que esto es muy clasista Ajá Y los que están llegando A la conclusión De que ser pobre Es ser mexicano Significa que están fingiendo Que son mexicanos ¡Tam! Listo Lo resolví ¿Sabías que el 90% de México El 90% de los mexicanos Son pobres? ¿Piven en pobreza? ¿Eh? ¿No sabes ese dato? ¿Sabes por qué Porque tú eres mexicano? ¿No sabes nada Ni tu propio país? No 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 Estoy seguro Es más Editor aquí Ponme el porcentaje De pobres en México Estoy seguro Que es mucho menor Del 90% Así que Abuelita Yo creo en ti Y Giovanna Yo creo en ti Yo creo que es Floppy Véanlo Está muy parado Así muy tieso Aquí lo digo Que queda es Floppy Ahí está Eso ¿Y por qué yo? Pues ¿Por qué no? Mira A ver Si no eres tú Mira Contéstame esto Para ti ¿Qué es ser mexicano? Oh bueno Ser arquitecto De tu propia vida Construir Tu propio futuro Se pone a bailar El himno Ni se la sabe Ni se la sabe Ni se la sabe A ver Cántala tú Así a capella Muy picha mexicana Muy pichetana De chango Cántala Al sonoro Yo voto por la pinche viejita esa Porque ya me está Ya me tiene harta Ni siquiera se sabe El himno nacional Yo voto por la Giovanna Porque Porque ya me me loca Pero siento que entre ella y Beat Hay algo Y a mí eso no me está gustando Pues yo voy a votar por Giovanna Porque yo pienso que entre Beat y ella Traen algo Y se lo repite Yo voy a votar por Floppy Porque creo que entre él y la mamá Coco Sé que suena muy perturbador Pero creo que hay algo entre ellos todos La otra vez entré al baño Y se estaban besando Critiques Ve cómo se pega a él El eliminado de esta ronda Es Giovanna No Giovanna Sigo yo wey Me van a sacar a mí ¿Por qué te dolió? ¿Por qué te dolió tanto? Cuando a mí me sacan No lloras ¿Sí? Me sacaron por algo Que no tiene nada que ver con Ya saben que ya soy harta Ya me quiero ir de este video Ojalá Ya ganaron ¿no? Ya que puedo decir A ver Última ronda Yo sé que van a sacar a mí Pero lo voy a intentar Mamá Coco ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Cantante mexicano favorito? Pues eso no se pregunta Luis A ver El tuyo Floppy Que el tuyo El mío es Peso Pluma A ver espera Espera Abuelita Dígame tres canciones De Luis Miguel Tres canciones Ahora te puedes marchar La incondicional La media vuelta ¿Por qué se las da? Hasta que te olvides La chica del bikini azul Por detrás de la mesa A ver Dime cinco canciones De Feso Pluma ¿Qué hay? La de Bizarra La de AMG La de Y tú Mi cantante favorito Mi cantante favorito es Juanga El poderosísimo Juan Gabriel A ver dime Ocho canciones Y aquí el amor pertenece A ver pues canta una vez A ver No tengo dinero Ni nada que da O también la de Buenos días Es una señora Es una señora Y no sabe No sabe las canciones De Juan Gabriel Ya está Me rindo Yo voy a votar Por Flopic O sea ya sé que van a sacar Pero pues ya De modo Lo que hay Tocó soportar Yo voto Por la mamá Coco Yo voy a votar Por Flop Voy a votar Por Flopic Porque al chile Me lo hace bien feo No, no lo sabe hacer bien ¿Qué no sabe hacer bien? Lo Las empanadas Ah Así que yo voto por Flopic El eliminado de esta ronda Es Flopic Sí Gané Gané En mi primer video En el impostor Que ganó No En mi primer video En el impostor Que ganó Si las luces se ponen rojas En el impostor Sigue aquí En cambio Si se ponen verdes En el impostor Ya está aquí Por fin Por fin Voy a ganar Dame las luces verdes ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá Coco? Pinche huerto Pendejo Esto es maquillaje Esto es maquillaje ¿Maquillaje? ¿Perdí? ¿Usted? ¿Cómo has tenido aquí Para burlarme De esas escorias? ¿Usted fue a la europea Todo este tiempo? Sí ¿Cómo la béisbol? ¿Perdí? ¿Y al final De qué país era? Pero ¿Cómo puedes llegar A preguntar Esa tal pregunta? O sea Yo soy del poderosísimo Perú Perú no es un país ¿Cómo no? Perú no está en Europa Señora ¡ ollota! ¡Suscríbete al canal con lauru! ¡Suscríbete al canal! Estoy en惡 Wakefield ¡Suscríbete al canal! ¡Nóselita calle! ¡Suscríbete al canal!